hola hola muchachones bienvenidos a su canal mundial de catar 2022 vamos con los pronósticos de la jornada del 27 de noviembre así que comencemos a primera hora abrimos con el partido de japón versus costa rica japón con una victoria espectacular épica versus alemania remontándole el partido en cambio costa rica con una debacle una goleada super abultada frente españa mi pronóstico para este partido es muy muy sencillo japón no va a desperdiciar ir a octavos así que gana japón 2 a 1 a costa rica segundo partido señores bélgica con su estrella kevin de bruyn contra marruecos bélgica que se comió un meneo un baile de parte de canadá pero aún así supieron sacar la victoria adelante con un gol de bakso allí marruecos jugando bien con muchos jugadores interesantes y uno de los mejores laterales izquierdos del mundo aquí me va a presentar mucha resistencia bélgica pero la calidad de los jugadores de bélgica van a sacar este partido adelante así que gana bélgica 1 a 0 a marruecos esto se pone cada vez más caliente la croacia líder de luka modric contra la super canadá de puras gacelas de alfonso davis un partido muy rápido de mucha presión alta en todas las líneas que va a presentar canadá a croacia veremos si croacia puede salir de ese yugo me ha encantado lo que ha jugado canadá no ha tenido suerte en el gol pero pienso que esta es la vencida para esos chicos que están demostrando mucho nivel en este partido si la van a meter señores el batacazo canadá le gana a croacia 2 a 1 no 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 lo que se viene papá divino este es el partido de la fecha que lo mito papá españa versus alemania una alemania herida muy herida por lo que le hizo japón y una españa que gustó y goleó a costa rica que no es medida por supuesto ahora sí va a haber un partido de infarto señores un partido de alto voltaje ya que también alemania tiene tiempo que no le gana españa para mí españa es uno de los mejores equipos de europa actualmente goza de mucha identidad futbolística impregnada por luís enrique alemania está en un nuevo proceso un nuevo ciclo con flink pero alemania es alemania señores ellos nunca se rinden darán mucha batalla para no morir pero lamentándolo mucho mi pronóstico para este partido es que alemania regresa a casa lo elimina españa 2 a 1 este partido 100 miler a ver el mundial desde casita suscríbase suscríbase chicos para más contenido más pronósticos con mucho cariño para ustedes suscríbase activen la campanita y denle en like se me cuidan mucho chau nos vemos